Hola, en este vídeo quiero revisar algunos diseños de antenas VHF, QHF que me han enviado algunos de los seguidores del canal. Y hay algunas ideas interesantes que pueden ser de utilidad para quienes quieran también hacer algunos diseños propios. Bueno, aquí está esta fotografía de esta antena. Es de Flavio, Lima Unión 1, Charlie Delta Hotel. Él está probando una antena dual banda que se alimenta por inducción en lo que es UHF. No hay contacto físico, digamos, entre ambos elementos. Me dice, he probado la antena y realmente es muy eficiente. Se me ocurrió realizarla con elementos de aluminio 2040, un caño tubo de PVC y una T de PVC. Y ahí están, vean ustedes qué simple, qué fácil. Creo que tengo otra fotografía. Ahí está, como está planteada la unión. Probablemente la alimentación del coaxial se puede obtener desde este punto, ¿no? Así es que, felicitaciones. Interesante la idea y, por lo visto, funciona. Federico Soevich, de Hidalgo, México, me dice que, bueno, hace una semana fabricamos la Dual Band del video 0257. Increíble rendimiento para los Baofeng en UHF, me dice. Saludos desde México. Y me indica ahí cuál es el equipo de radio que está utilizando. Y me envía acá una fotografía de la antena, que es básicamente la misma anterior. Un dipolo para VHF, alimentado en el centro. Y el elemento que está aquí en la espalda de este tubo es el elemento para UHF. Está alimentado solamente por inducción. Y acá me envía la fotografía por el otro costado. Así que también muy simple y, por lo visto, funciona. Carlos, Charlie Ciclófono 8, Delta Sierra Kilo, de Canelones, Uruguay. Hizo también pruebas con este mismo diseño. Dice, las fotos son de la Dual, experimental. Una de las fotos de mediciones fue lo que me aportó Managal, partiendo del diseño original, ajustada a 146 y 432. A él le interesaba algunas frecuencias específicas y entonces hizo algunos cambios, algunos ajustes. Y me manda la fotografía de las mediciones que logró, después de haber ajustado los largos. Pero es básicamente el mismo principio, ¿no? Así que ahí está. Me envía él acá los resultados que obtuvo para 146 y para 432. Esto es lo que obtuvo con el Managal, con el programa de diseño. Y ahí están las dimensiones 984 y 328. Y la separación de 25, un cuarto puede ser. Y acá me mandan los resultados ya de la antena real con las dimensiones finales y a 2 metros y medio de altura con mediciones con el Nano VNA. La ROE en 146, 1.37 a 1 y 433, 1.05 a 1. Y ese es el rango, me lo indica, en que la ROE es inferior a 1.5. Bastante ancha. Y aquí el rango en el cual es inferior a 1.4, de 430 a 440. Largo total, 264 milímetros. Me parece. Muy bien. Así que, bien, felicitaciones y gracias por compartir los resultados de las pruebas. Ah, aquí también me envió mediciones de otra antena en la cual está trabajando. Dice, te adjunto otra que construí también en forma experimental y que me gusta mucho. Después que logre el apilamiento del dipolo VHF y UHF, el anterior, seguiré con esta. Ok, lo que ocurre es que él está tratando de diseñar una antena de este estilo, pero apilada. Es decir, para obtener una mayor ganancia, basta de una manera muy simple, económica, disponer varias de estas antenas. En principio, dos, pero uno podría multiplicar la ganancia cada vez con impactos menores, apilando, agregando de estas antenas. Y eso, como se ve, es muy económico y muy simple y se puede obtener muchas ganancias. Y entonces él va a trabajar luego, dice, en esta antena. La tengo pensada en aluminio para poder ajustarla mejor y que tenga una mejor estructura, un soporte. Así que, felicitaciones, Carlos, y gracias por compartir esto. Y por último, tengo este diseño que me envió Tito Cartas, la Lima Unión 6 Delta Víctor Kilo, desde Mar del Plata. Me dice, te envío las fotos de la antena que construí en V y UHF. También va un dibujo con las medidas y un video. Efectivamente, me mandó el video. No lo alcanzo a reproducir, pero ahí él muestra que efectivamente logra resultados satisfactorios. Dice, no sé si son correctos los métodos de adaptación que usé, pero funcionan bien. Bueno, son dos antenas deltas. Una está inscrita dentro de la otra. Y este es el sistema de adaptación que él utilizó. 25 centímetros de cinta de 300 ohms con 5 espiras de 10 milímetros de diámetro. Y luego puso acá un cuarto de onda de frecuencia para VHF de coaxial de 75 ohms. Y entrega bastantes detalles, por si alguien quiere experimentar con esto. Yo no la he revisado, la verdad, simplemente la comparto. Y creo que tengo una fotografía, efectivamente, donde él indica que usó materiales reciclados. Y está en madera, un tubo de PBUC. Y aquí está la alimentación de la antena. Y este es el sistema que hizo. Básicamente aquí tiene alguna inductancia. Y con eso él logró una buena adaptación. Y ahí esa es más o menos la antena como la dispuso finalmente para las mediciones. Así que, bien portito. Felicitaciones por experimentar y por compartir los resultados. Habría que hacer la simulación finalmente para verificar que todo esté correcto. Pero es una buena idea. Incribir dos antenas deltas. Una para VHF y otra para UHF. En un principio que ya hemos comentado anteriormente. Pero con antenas cuadro. Eso es. Antenas de VHF, UHF de seguidores del canal. Para motivarlos a ustedes, a los que están indecisos, entre lanzarse o no, hacer los experimentos, las mediciones. Es bastante simple. Idealmente utilizar, por supuesto, un medidor de estacionarias. Que podría ser perfectamente. Muy recomendado. El famoso nano VNA. Muy económico y muy, muy eficiente. Que hace, mide Royce, en relación de ondas estacionarias. Pero también mucho más les va a servir para muchas otras cosas más. Eso es amigos. Saludos. Si el video les parece interesante, compartanlo. Pongan comentarios. Y nos vemos en el próximo video. XQ2, Charlie Wolf.